Vuelven las clases magistrales, vuelven las exhibiciones imperdibles, vuelven los shows de lujo, vuelve el tango y la región vuelve a abrazarse. Viernes 24 de marzo, Arequito, ponete los tamangos porque vas a bailar con Tango Bardo. Vuelve Milonga para recordarte. Viernes 24 de marzo, desde las 21 y 30 en el Salón de Fiestas del Club 9 de Julio de Arequito. Tango Bardo en vivo, clases y exhibición de Susana Bocio y Javier Dobuzo y una selección de los mejores tangos para bailar. Anticipadas con descuento, invita Comuna de Arequito.